La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mis manos pondré en las suyas e iré con Él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, la parte que he recibido es la más hermosa, el mismo Señor es mi recompensa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Con gran alegría y fe nos acercamos a esta Eucaristía, nuestro encuentro con el Señor en la Palabra y en el Pan, compartido en el Pan consagrado. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón reconciliado y humilde. Por eso en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Y decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Hoy la iglesia recuerda a San Bruno Prefítero. Durante algún tiempo fue profesor en Riemens, pero un día, junto con algunos discípulos, se estableció en la cartuja para dedicarse a la penitencia y a la contemplación. Llevaban una vida combinada de soledad de ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria. El Papa Urbano II lo llamó a Roma. Bruno murió en una ermita de Calabria, en el 1101. Comentamos en esta Eucaristía al eterno descanso de las almas del Padre Stephen Harney, de Roger Smith Ramírez, Víctor Julio Villamizar, Eloy Méndez, Alex Márquez. Por todas las benditas almas del Purgatorio. Por el alma de Juana de León, Felipa de Contreras, Juan Contreras, José Elías Romero, Hilda María Martínez, Lourdes Izquierdo de Moncada. Por la salud de Alejandro Colmenares, por todos los enfermos. Por la salud de María Teresa Delgado, Alex Valera, Germán Díaz, Antonio, la doctora Ester, la señora Neira Susana Duque. Y en un momento de silencio, quienes nos siguen a través de la radio, nos unimos en comunión de fe y colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Oremos. Dios nuestro que quisiste que San Bruno se santificara en una vida de soledad y de oración, concédenos por sus méritos santificarnos y servirte en medio de la agitación de este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén, para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años, fui a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después, me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que había oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana, se llamaba María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan Siento así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse un momento Hoy celebramos a San Bruno Que es un santo Que se encuentra A finales del siglo XI E inicios del siglo XII Es decir, entre el año 1000 Adelante E inicios del año 1100 Y Bruno está vinculado a una realidad Que quizás para nosotros es a veces desconocida Que es la vida monástica En la particularidad En la particularidad de los cartujos Estos hombres Que todavía realizan dentro de la iglesia Esta vocación muy particular De silencio, de oración y de contemplación Viven muy profundamente una enseñanza del Evangelio Recordando esos momentos en que Jesús En medio de su ministerio De evangelizar con el Reino de Dios Se retiraba muy temprano A lugares solitarios Para estar con su Padre a través de la oración No fue que Bruno Y las otras órdenes monásticas Que surgieron En el Medioevo Se inventaron La vida de contemplación De oración y de trabajo Ni San Benito Abad Ni los otros Ni San Bernardo de Claraval Ni tantos otros Si no fueron hombres Que guiados por el Espíritu Santo Retomaron eso Que quizás la iglesia En medio de La historia De los años Mil De los novecientos Mil Mil cien Pues había dejado un poco Descuidar Había dejado un poco Descuidar Fueron estos hombres Entre ellos Los que vivían en la cartuja Y vivían en el nombre De los cartujos Todavía existen estas órdenes monásticas A través de los cuales Pasó A través de los cuales Pasó la renovación De la iglesia Que la iglesia Pudo renovarse Y reformarse Gracias A ese espíritu Que tomaron Del evangelio Inspirado En los momentos En que Jesús Oraba En los momentos En que Jesús Se retiraba Para dedicarse A lo que el evangelio Dice hoy A lo más importante El evangelio De hoy Coincide muy bien Con este santo Que celebramos A través De esta narración Que escuchamos Y que es conocida De Marta Y de María Coincide muy bien Con el testimonio Que en San Bruno Nosotros encontramos Y que la iglesia Nos propone Para venerarlo En este día Es muy conocida Esta escena evangélica En la que Marta Y María Reciben a Jesús Y Marta Se disjusta Porque María No lo ayuda Y hay muchísimas Interpretaciones Válidas para las dos Pero hoy Es importante Que unamos A esa frase En la que Jesús Le dice a Marta María ha escogido La mejor parte Aquello que Bruno Y también Los otros amigos Suyos Que decidieron Retirarse a la cartuja Para la oración El trabajo Y el silencio A nuestra vida De iglesia De este tercer milenio Nos resuene Nuevamente La importancia Con nuestro trabajo Y con nuestras particularidades Y con nuestros horarios Y con nuestras responsabilidades La importancia Del encuentro Con Dios A través de la oración Y del silencio Eso es muy importante Eso es muy necesario La oración colecta Lo decía Que aprendiésemos Nosotros A Que aprendiésemos Nosotros A tener ese espíritu De contemplación De oración Y de silencio Que tuvo San Bruno Y que lo podamos vivir En medio de la agitación De nuestra vida cotidiana Decía la oración Colecta Nosotros En medio Inclusive De esta pandemia Toda la iglesia Sigue Caminando Hacia En la construcción Del reino de Dios Y hacia la casa del Padre Seguimos caminando Y si Algo podemos Nosotros Aprender como iglesia Como fieles Como hijos de Dios Es Reforcemos Reforcemos Ese momento De meditación De silencio De contemplación Que cada uno De nosotros Tiene Y si no lo tiene Pues comencemos A ir Ubicando Dentro de La jornada Dentro de las actividades De nuestra vida Dentro de la jornada De nuestra vida Ese ratico De oración Que podamos hacer En silencio Callados Sin que nos vean Ese ratico De estarnos quietos Y darnos cuenta De que hacemos muchas cosas Pero que ese momento De oración Es la más importante Que nosotros Pudiésemos hacer De todas las cosas Que en una jornada Pudiéramos tener También En esta ocasión En que San Bruno Y de San Bruno Y de la Cartuja Aprendemos La contemplación Y el silencio Es importante Que Reflexionemos Sobre algunos aspectos Que quizás Hemos olvidado La importancia De los silencios En nuestros templos Aunque ahorita Se encuentran Cerrados Por las situaciones Sanitarias Que conocemos Muy bien Hay que retomar Nuevamente El respeto Del lugar sagrado Y no solamente El respeto Por educación Sino por la conciencia De lo que vamos A hacer allí Nuestros templos Tienen que regresar Nuevamente A ser Sitios de oración Sitios de adoración Sitios de contemplación Y tenemos que darnos cuenta Que tiene que ser así Y hacemos muy mal Cuando tenemos El teléfono Con volumen O cuando sacamos El teléfono En la iglesia No nos interesa La presencia Del Señor En el sagrario No nos interesa El momento De encontrarnos Con Dios Con la Vir No de estar quietos De estar quietos En el templo En el lugar En el que el Señor Habita de manera especial Porque ha sido El lugar consagrado Para el culto Y para su presencia Nos equivocamos De verdad Cuando Nuestros templos No nos comportamos Con el recogimiento Debido Con la piedad Con la devoción Primero porque Descuidamos Nuestro trato Con Dios Tenemos que tener Un buen trato Con Dios Y segundo Porque podemos También ser fastidiosos Para el que está Tratando de orar En silencio Para el que está Tratando De pedir De suplicar De recibir consuelo De agradecer De San Bruno Y de María La hermana de Marta Hoy es bueno Que nosotros Como iglesia Revisemos Revisemos No se usa El teléfono Dentro de los templos Tampoco El templo Es el lugar Para irnos A hablar Con el vecino Con la vecina A comadrear No Y hay que hacer Un propósito Hay que Si tengo ganas De hablar Pues me salgo Y hablo afuera Pero si quiero Hablar con Dios Entonces me estoy adentro Y tiene que ser así Es el momento También de pensar La forma Como nos presentamos En el templo En el templo No se usa Nada sobre la cabeza No se usa la gorra No se usa el sombrero Al templo Se entra Con la cabeza Destapada Y parecen cosas Como obvias Pero estamos faltando Se nos olvida A veces porque Precisamente No lo decimos O no lo enseñamos Y otra vez Porque Pues entramos Y no sabemos Ni siquiera Que había que quitarse La gorra El sombrero O lo que llevemos Cubierto la cabeza Hay que ir bien vestidos Al templo Hay gente que va Muy consciente A lo que va Pero hay gente que piensa Que va a un desfile De modas Especialmente En los bautizos Y en los matrimonios Hay que ir bien presentado A veces los papás Los padrinos De quienes se bautizan O de las que cumplen 15 años A veces las mismas madrinas En los matrimonios Hay que ir bien presentado Bien presentado Eso se llama Pudor De coro Eso es muy necesario Y lo más triste Es cuando Ni siquiera Los papás Se dan cuenta De que sus hijos Tienen que ir bien vestidos Una vez En una eucaristía En La Grita Yo trabajo en La Grita La mamá Llevó a esa quinceañera Que me tocó que pedirle el favor A una señora Que buscara algo Para cubrirla Y entonces entendieron Y menos mal Que vivían cerca Y pudieron ir a cambiarla Pero la mamá Que tenía que haber tenido Un poquito de sindéresis Cuatro dedos de frente No se dio cuenta De cómo iba su hija A su misa De quince años Eso es formación Y es así Es así Hay gente que se molesta Pero no podemos molestar Tenemos que hacer Las cosas bien Todo eso influye Para que los templos Sean lugares de oración De recogimiento De amor a Dios Lugar de silencio Lugar para estar con el Señor Tengo que darme cuenta En donde estoy Tengo que darme cuenta Y también hay otras cosas Que podemos nosotros No pretendemos ser cartujos Ni pretendemos ser Personas de vida Consagrados Y consagradas En claustros Cada uno tiene Su particularidad Pero una cosa muy importante Que si los fieles Vamos todos Fieles y sacerdotes Cultivando ayuda mucho Cuando termine la misa Los santos Nos van a enseñar De la misma iglesia Que apenas termine la misa Tenemos que estar Un ratito en silencio Para agradecer La Eucaristía que pasó Eso es muy importante Quizá ahorita Me está escuchando Algún seminarista También nos acompañamos Es muy importante Cuidar esos 10 minutos Del agradecimiento Que no terminemos la misa Y ya estemos pensando En lo que vamos a hacer afuera Entonces teníamos El corazón distraído Los 10 minutos De agradecimiento O 5 Pero que termine la Eucaristía Y haya ese recogimiento Que aprendemos De estas experiencias De estos santos Que en claustros Que en cartujos Que en monasterios De cartujos O en camandulenses Han nutrido la vida De la iglesia Y luego ha ido permeando En el laicado En nuestras parroquias En la vida de formación Y que aprendemos De la experiencia De ellos Ellos aprendieron Del evangelio Como el que escuchamos hoy O como el ejemplo Que Jesús le daba A sus discípulos Cuando se levantaba Muy temprano O en la noche Se retiraba Para que lo dejaran quieto Para orar con el Padre Y estaremos escogiendo La mejor parte En esos ratos De oración De contemplación Son muy necesarios Hay que hacer el esfuerzo Y hay que empezar Teniendo al menos La conciencia De estas cositas Que hoy en esta Reflexión del evangelio Pues tocamos El templo Un sitio sagrado Un sitio de oración La forma de conducirme Dentro del templo El respeto Propio El respeto Hacia los demás Las cosas que no debo hacer Comer Hablar Usar el teléfono La presentación La forma de vestirme Y por supuesto Un acto positivo Un acto De comenzar A practicar Después de las Eucaristías O antes de la Eucaristía Un ratito De saludo O de oración Delante del Santísimo Y así crecerá La iglesia Y así madurarán Las vocaciones No solamente A la vida sacerdotal A la vida matrimonial En la vida De la santidad cristiana Y así seremos Más profundos Y así El Espíritu Santo Infundirá Poco a poco En nosotros Los dones Que nos permiten Caminar por la vida cristiana Y así Tendremos amistad Y familiaridad Con Dios Porque el Señor Habla desde el silencio Que San Bruno Por su intercesión Inspire En cada uno De nosotros Ese sentido De oración De silencio Y de contemplación Para encontrar al Señor Cada día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Para el principio Y hacia siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Por intercesión De San Bruno Nuestras peticiones Por toda la Iglesia Para que Prestemos atención A la importancia De la oración De la contemplación Roguemos Al Señor Por el bien espiritual Y el progreso material De nuestro pueblo Venezolano Roguemos al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por quienes se encuentran Encarcelados Tristes Por quien está buscando A Dios Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos Especialmente De Alejandro De María Teresa De Alex Varela Germán Díaz Del señor Antonio Y la doctora Ester De Neira Susana Duque Por cada uno De nuestros familiares Amigos Que se encuentran Enfermos Por todo el personal Sanitario Que en distintos Hospitales Medicaturas Y clínicas Están cuidando Especialmente A los pacientes COVID Roguemos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la santificación Del clero Roguemos al Señor Pidamos por el eterno Descanso De todos los fieles Difuntos Especialmente De quienes Encomendamos En esta Eucaristía Concédeles El descanso eterno Descansen en paz Amén En un momento De silencio Con fe Ponemos delante Del altar de Dios La intención De nuestro corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor refugio y fortaleza nuestra Escucha benignamente Las oraciones de tu iglesia Y concédenos con abundancia Lo que te hemos pedido Con fe Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda de pan y vino El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado Estar con Él Y en su mesa hay amor La promesa y el perdón Y en el vino y el vino y el vino y el vino y el pan su corazón Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa y el perdón Y en el vino y pan, su corazón Oren hermanos para que este sacrificio muy de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso que transformaste a San Bruno Para hacer de él un hombre nuevo a imagen de Cristo Renuévanos también a nosotros mediante este sacrificio de reconciliación Que vamos a ofrecerte Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia Con formas siempre nuevas de admirable santidad Y nos das las pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo nos impulsa Y su intercesión nos ayuda A colaborar en el misterio de la salvación Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección El Padre Stephen Roger Smith, Víctor Julio Eloy Méndez, Alex Juana de León, Filipa de Contreras, Juan Contreras José Elías Romero Hilda María Lourdes Izquierdo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José, su Esposo Los Apóstoles San Bruno Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Que usted guarde nuestra salud Hasta la vida eterna Yo les aseguro Dice el Señor Que los que han dejado todo para seguirme Recibirán cien veces más Y alcanzarán la vida eterna Los que van a comunicarse cerca Y los que nos siguen a través de la radio Nos unimos en la comunión espiritual Con la oración y el canto Amén 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 A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto te doy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis metas, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daré, que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto que soy, esto te doy Vi tanta gente un domingo de sol Me conmovió el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibías Por eso tu altar, luce, vino y pan Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos Humanidad que Cristo diviniza ¿Qué te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto te doy ¿Qué te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto te doy Esto te doy Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos Y en la hora de nuestra muerte Llámanos y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios omnipotente que por medio de este sacramento Nos comunicas la fuerza de tu espíritu Haz que ejemplo de San Bruno Te amemos sobre todas las cosas Y vamos siempre como verdadero hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permita que te ofendamos en este día Para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Gracias al Señor Mientras recorres la vida Santa María Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén Gracias